Con ese pantalón, mueve mi alma, y mi corazón, mueve mi alma, y mi corazón Cuando te miro con ese pantalón, cuando te miro con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón, que linda te ves con ese pantalón Y me abres con guay, y me abres con guay, y con de león Cuando te pones tu pantalón, cuando te pones tu pantalón Que linda te ves con ese pantalón, que linda te ves con ese pantalón Quiero besarte, quiero besarte, mi corazón, cuando te miro con ese pantalón Cuando te miro con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón, que linda te ves con ese pantalón Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tu pata loco cariño Alzao Ustedes sabían que yo vivía con el mismo golpe Yo no cambio Es así Vito loco Vito loco Vito loco Música 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 Se fue a mirar, se fue a mirar esa mierda